...por Rihui, colocaron el pase infiltrado para Azucaray, ahí está, lo tiene... Breitembruch lavando el córner, Breitembruch cerrando la última línea, lavando el córner, la pasa mal el tomba, apura el trámite el equipo de Collori, 41, jugaron rápido hacia atrás para Galeano, Galeano pretende sacar el centro, juega el pase infiltrado para Gervasio Núñez, este jugador preparado para Azucaray, centro rasante, ojo, esta del área le cayó a Galeano, ¡Gol! 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 de Central Córdoba de Santiago del Estero, y era de esperarse, con la libertad que tocaron en el área de Bodegruz fue terrible, la pasividad de los hombres bodegueros fue, la verdad, lamentable, 41-30 y de tanto ir, tanto va el cántaro a la fuente que al final se termina rompiendo, ¡Gol! del conjunto de Central Córdoba, el remate de Galeano, pie abierto al ángulo de Megrin, que ya más no podía ser. En los últimos minutos, en realidad, facilidades defensivas que otorgó, cuando el club desembocaron en esto, a los 41 minutos, Galeano recibe solo, toca un costado y marca la apertura del tanteador y la ventaja para el equipo santiagueño. Primer gol de Galeano en este campeonato, no vemos en su carrera. Cómo lo festejó el de San Pinto Colioni, ¿no? Y bueno, ya Megrin no podía, ahora Badaloni aguanta, a ver, Bodegruz va por el empate, una racha, ¡ay, ay, ay! Tremenda, ¿eh? No puede el Tomba, mirá que tuvo situaciones, ¿eh? Pero no puede, saldrá el Ruso Rodríguez y se termina, a ver, señoras y señores, final del partido, ha perdido Bodegruz, 1 a 0 en tierras santiagueñas. Relató este encuentro, Rodrigo Ríos. Lo sentiste por Nihui. Señores, ya nos vamos despidiendo. Desde aquí, comenta, por Nihui, de F199, AM680, lo que ha sido la derrota de Bodegruz, rápidamente, el señor Hugo Cacho Cortés. Nueva derrota de Bodegruz. Esta vez, en el debut de un nuevo técnico, Daniel Oldrake vuelve a hacerse cargo del barco que está a la deriva en medio del océano. Eso es lo que pasa con Bodegruz. Cuando tiene que aprovechar, no lo sabe aprovechar, cuando el juego le depara circunstancias favorables, no lo aprovecha convenientemente, después padece el control del juego y las posibilidades que ese juego le acuerda al rival, aunque aquí hoy, a diferencia de otras ocasiones, sacó a relucir la figura altísima de Mery cuando el árbitro intentó perjudicarlo a Bodegruz, cobrando un penal inexistente y expulsando en esa maniobra a Varela a los 33 minutos de la primera facción.